En una operación conjunta entre la policía y el ejército, se logra la desarticulación del grupo delincuencial denominado Los Arreglados, con la captura de cuatro de sus integrantes, tres por orden judicial y uno en flagrancia. Esta banda estaba dedicada al hurto a personas en la modalidad de atraco y a la comercialización, fabricación y distribución de estupefacientes. Su modus operandi se centraba en la intimidación y robo a mano armada a comerciantes, distribuidores de productos de alimentos, contratistas y habitantes de la zona que transitaban por las carreteras del sector de la vereda Matepiña, que conduce al corregimiento La Uribe de Lebrija. En el operativo se incautaron seis bolsas plásticas con sustancia vegetal, presuntamente marihuana, tres celulares de marca Huawei, Samsung y Motorola, tres escopetas calibre 16, una pistola calibre 9 milímetros, un revólver marca Indumil y dos cartuchos 28 marca Indumil. Estas personas fueron presentadas ante un juez de la República, donde se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Después de una intensa persecución que se extendió por varios barrios entre Florida Blanca y Bucaramanga, fue capturado un ciudadano de nacionalidad extranjera que habría cometido tres hurtos en el área metropolitana de Bucaramanga. En el sector del bosque, un ciudadano de nacionalidad extranjera y otro ciudadano se movilizan en una motocicleta. Al observarlos, la patrulla de turno les hace la señal de pare, a lo cual hacen caso omiso, de lo cual se produce una amplia persecución por todo el área metropolitana, llegando incluso a la ciudad de Bucaramanga, al sector de Cabecera. Allí, uno de los ciudadanos que conducía la motocicleta, emprende nuevamente en contravía, nuevamente hacia el sector sur, colisionando con un vehículo y allí el uno emprende la huida hacia una zona boscosa y el otro es capturado por nuestros hombres de la Policía Nacional. Al hombre se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver, se recupera un celular hurtado y se incauta la motocicleta en que se transportaban los dos presuntos delincuentes. Todos estos elementos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que de acuerdo a la ley se obre en derecho con dichos ciudadanos. Finalmente, se hizo el llamado a la comunidad que haya sido víctima de estos delincuentes para que hagan el respectivo denuncio ante la SIJIN, que permita poner tras las rejas a estos sujetos. Siete personas resultaron heridas en el incendio de una fábrica de calzado en el centro de Bucaramanga. Cuatro personas ya fueron dadas de alta y otras tres permanecen bajo observación médica y en condición estable en la unidad de quemados del hospital universitario. De las siete personas, cuatro pacientes fueron posibles de ser manejados de manera ambulatoria debido a que la severidad de sus quemaduras no requería tratamiento intrahospitalario y tenemos tres pacientes actualmente en la institución. Dos de ellos ya se encuentran en la unidad de quemados del hospital y uno de ellos actualmente se encuentra recibiendo tratamiento quirúrgico para el desbriamiento de sus quemaduras. El especialista informó que actualmente el pabellón de quemados se encuentra con alto nivel de ocupación por pacientes con diferentes lesiones provocadas por fuego, líquidos hirvientes y pólvora. Hacemos un llamado a toda la comunidad a la prevención. Actualmente nuestra ocupación de la unidad de quemados es de 17 camas, es decir, llegando casi al 80% y adicionalmente tenemos otros tres pacientes hospitalizados con quemaduras en unidad de cuidados intensivos. Muchos de ellos con etiologías que son prevenibles como quemaduras por líquido hirviente, quemaduras por pólvora, quemaduras por accidentes con electricidad o quemaduras químicas. El mensaje que deja el galeno es al cuidado y prevención en la manipulación de materiales combustibles o inflamables, evitando hechos que lamentar.